Volvemos al noticieroplanoinformativo.com, ya está con nosotros Eberardo González, listo con todos los deportes. Bienvenido, Eberardo. Mi estimado Raúl, por fin es viernes, ¿no? Y hasta que nos deja la producción un poquito más libres con este calor. Sí, nos quitaron la corbata para el día de hoy, nos sentimos contentos, ¿no? A gusto. Sí, ya lunes regresaremos más formales. San Luis no gana. No gana, pero finalmente suena amistoso, ¿no? Sí, pero es un equipo llamados de medio pelo, de la MLS, no gana, falta que nos haga la buena y la gana Morelia. Que tampoco va a significar nada, ¿eh? Si gana. Pero en preparación vuelvo lo mismo, te ayuda mucho. Bueno, preparación, pero en preparación ganas o pierdes, no significa nada, ¿eh? Sí, pero yo no creo que a cualquier equipo le guste que sea en preparación perder, ¿o tú sí? No, claro que no, pero también hay que tener en cuenta que en un partido de preparación haces muchos cambios. Y al final del camino no pasa nada. No pasa nada. Pudo haber ganado los dos de esta semana y perder con Pumas. Y ahí sí se complica. O pudo haber perdido los dos y ganarle a Pumas y los de hoy o los de esta semana. O sí, sobran. Sobran, al final de cuentas. Estoy de acuerdo contigo. Si te parece, vámonos directamente a la información deportiva. Y siguiendo con temas de fútbol, muy buenas noticias para el fútbol potosino, en especial para una chamaca sub-17 que ha sido llamada la Selección Nacional Femenil. Se trata de Paola Urbieta, conocida como La Polla, quien representará a México y obviamente a San Luis Potosí a finales de este mes en el Mundial de la Especialidad en Azerbaiyán. Señor, señora, si me permite, aquí, aquí sí están los deportes. La futbolista potosina Paola Elizabeth Urbieta Villalobos, La Polla, fue convocada a la Selección Nacional Sub-17 que participará en el Campeonato Mundial a jugarse en Azerbaiyán. La Polla es parte de la lista de 21 jugadoras que encararán este compromiso, por lo que la futbolista potosina hace historia. Este viernes fueron presentados los torneos de apertura 2012 y clausura 2013 de la Liga de Fútbol Colegial Interclubes AC, evento que se realizó en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de La Presa. Este será el año número 27 de esta liga, que se ha caracterizado por ser una de las mejores en categorías infantiles y juveniles, que cuenta con la participación de más de 150 equipos. El profesor Amalio habló de una cantidad de 2 mil niños aproximados, son más, son más y esperamos contar con más equipos. Ustedes lo vieron, se están reuniendo, se están adhiriendo más equipos a nuestra liga. Aquí está el semillero, aquí está de verdad la gente que puede salir adelante y que puede dar la cara por nuestro equipo. Fue presentado el segundo torneo de racquetbol denominado PRI, La Fuerza de México, que se desarrollará en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde del 25 al 30 de septiembre, repartiendo una bolsa mayor a los 30 mil pesos. Dicho torneo tiene carácter estatal, con la participación de los mejores exponentes de este deporte y en el cual se espera la presencia de 180 jugadores, así lo dio a conocer Pedro Piquín Lara. Empezamos desde 6 multivote, 10, damas principiantes, damas B, C varonil, novatos B varonil, abierta femenil con ventajas, abierta varonil con ventajas. ¿Por qué hacemos esto con ventajas? Bueno, la idea es que nos dimos jueguen con jugadores de alto nivel, de más nivel, jugadores de Open, y bueno, así puedan proguiarse para seguir desarrollando un buen nivel en este deporte. Earthquakes fue más en el terreno de juego y al final se vio reflejado en el marcador con solitario gol de Wondolowski para vencer a los Reales de San Luis, en encuentro amistoso desarrollado en San José, California. La primera parte terminó igualada a cero goles, siendo el equipo local el que generó las jugadas de mayor peligro en el marco cubierto por Lozano. Enrique Abuddib, secretario de Turismo, confirmó que gracias al turismo de aventura, el estado de San Luis Potosí ha tenido un excelente derrama económica, ya que a través de los servicios que se promocionan, como los deportes extremos en varias partes del estado y particularmente en la Huasteca Potosina, han dejado buenos recursos a los lugareños y a los operadores de servicios. San Luis Potosí tiene un gran potencial en la Huasteca Potosina para el turismo de aventura y por ello por la participación en conjunto del sector que está dedicado a este segmento y su invitación y por supuesto por el acompañamiento que tiene la Secretaría con ellos en estos foros. Marco Mena, planoinformativo.com Por último comentarles que hace unos momentos en la tarde de este día para ser más exactos el club Santos de San Luis o el antiguo propietario pero es dueño de la franquicia el equipo de básquetbol Santos de San Luis ha dado a conocer su postura mediante un comunicado es por eso que lo invito a visitar y a ver este comunicado en www.planodeportivo.com Raúl Espinosa, amigos de planoinformativo.com Estos fueron los deportes. Bueno y para hoy por la noche la selección mexicana contra Costa Rica. Así es, tu pronóstico. Yo creo que empatan. Yo también creo que se trae México un empate o un triunfo por un gol, no más. Hace un partido cerrado. Costa Rica es un equipo muy complicado en su campo, ¿no? Y su gente ahí aprieta mucho, no como cuando va el equipo hondureño a Costa Rica que esos son los verdaderos clásicos y hay guerra de todos en los sentidos, sin embargo, contra México, Costa Rica se crece y es muy complicado en su campo. Yo creo que todos los de Centroamérica contra México intentan crecerse en su cancha, ¿no? De acuerdo. Y saben que ahí es donde se le puede ganar. Pero ¿estás de acuerdo que se crece más un Honduras? ¿Contra México? Sí, en un eliminatorio mundialista. Obviamente todos, pero más Honduras. Pues... El Salvador, Costa Rica es de los menos complicados. ¿Qué tanto se crece? Bueno, pues los resultados lo dicen. Así es. Costa Rica yo creo que es, en guerra de lo que es dentro y fuera del campo, es de los menos complicados, ¿no? Pues entre comillas. Entre comillas. Pero El Salvador es más complicado, Honduras es más complicado. Para mí. En fin. Vamos a ver. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Bernardo. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Pausa. Volvemos.